Muy buenas a todos, soy Arbella, aquí os traigo una nueva noticia. Bien, han salido los scans de CoroCoro correspondientes al mes de octubre, y en el cual pues ya serían los penúltimos que saldrían antes de la salida de Pokémon Rubio, Omega y Zafiro Alpha, que para el mes que viene saldrán por el día 10 de noviembre, y pues se llevarán entre los scans y la salida de un juego unos 11 días, con lo cual pues estarán casi casi ya para salir, con lo cual pues estos scans nos revelan lo que nos deparará ya por sí el Pokémon Rubio, Omega y Zafiro Alpha, que pues le faltan un mes y 10 días o 15 días para que salga todo el mundo, y una semana antes pues saldrá pues en Japón. Pues bien, vamos al lío. Se han revelado tres nuevas Mega Evoluciones, una ya la habíamos conocido, bueno, se reveló cuando estaba, fue en una de las primeras Mega Evoluciones que se revelaron del Universo Hoy, y se revelaron cuando estaba el Pokémon X y el Pokémon Y, que son las de Megalatios y Megalatias, y que pues un usuario pues las encontró en el juego, encontró las Mega Piedras, y dio a conocer que Latios y Latias tendrían Mega Evolución. Pues bien, hoy en los scans han dado más información que no sabíamos, y es que Latios y Latias serán exclusivos de cada versión, en el cual pues Latios será exclusivo de Pokémon Rubio Mega, y Latias será exclusivo de Pokémon Zafiro Alpha. Por lo tanto, también han dicho que volverá el ticket E.O.N., que el ticket E.O.N. era el ticket en el cual pues, podíamos ir a la isla, poder capturarlos en su formato original de Game Boy As Van, con lo cual todavía estará todavía presente en esta nueva saga, y por otro lado pues, en los scans han visto en el que podremos surcar el cielo con ellos, y pues poder capturar a los legendarios Resiran, Zekron, Dialga y Palkia, pues en zonas de islas o en las nubes. Y bien, ¿qué es esto? Pues lo voy a explicar. Para poder surcar por los aires con Latios y Latias, necesitas un objeto que se llama Flauta E.O.N., en el cual pues, vas surcando el cielo, y si pasas por nubes o por determinados sitios, te saldrá un Pokémon salvaje, como si se tratara en la superficie. Y para capturar a esos Pokémon legendarios, puedes encontrarlos en zonas mitológicas que están ubicadas en nubes o en islas accesibles. Pues a lo mejor volando pues, puedes acceder a islas donde pueden vivir estos tipos de legendarios, o en determinadas nubes especiales que pueden que estén ahí también. Pero solo se ha comentado eso, nos ha dado más detalle de lo que se ve en el scan, como veis. Y por otro lado, las otras dos nuevas Mega Evoluciones que se han revelado nuevas, son la de Pidgeot y la de Vidril. Bien, la de Vidril se llamaría, sería el Mega Vidril, como estáis viendo en la imagen. Conservaría el Venero Volador, o el Venero Bicho, perdón, que me he confundido. Y tendrá la habilidad adaptable. Y la otra Mega Evolución era la de Pidgeot, que se convertiría en Mega Pidgeot, y que sus Stats no cambiarían, sería siendo Normal y Volador, pero su habilidad sería Indefenso. Y por otro lado, la demo esta que va a salir dentro de poco, estará disponible el día 15 de octubre, en el cual nos dijeron que un Pokémon muy conocido entre nosotros tendría Mega Evolución. Pues puede ser que sea Pidgeot o Pidgey, mejor dicho, porque encontraremos a Pidgey o a Pidgeot, que es un Pokémon muy conocido, que le llevamos conociendo desde la primera generación, y es el único que pues tiene Mega Evolución. No creo que un Pokémon muy conocido sea Wither. Sobre sobre Vidril, pues yo creo que han la han aceptado, no sé cómo serán sus Stats, pero Vidril, pues no servía para combatir, ya que solo le podías tener de colección y para el combate competitivo, pues tampoco valía mucho. Y ahora, pues le han dado una segunda oportunidad para poder usarle, no se sabrá cómo se sabe, pero bueno, ahí queda la cosa. Y nada más, aquí llega todo. Un saludo y hasta la próxima.